Pero nosotros con respecto a lo que es la Pampa, estamos muy esperanzados porque hay un movimiento importante a nivel nacional. Eso hace que la gente tenga más interés en destinos alternativos y hemos tenido muchas consultas, inclusive algunas reservas, para la Pampa. ¿Y buscan? ¿Cómo será? Y mira, ya la gente se adelanta, muchos están ya queriendo el tema de la Brahma. O sea, nosotros tenemos pedidos para la época de la Brahma, eso es una. Después tenemos una serie de eventos todo el verano, tanto enero como en febrero, en distintas localidades de la provincia, eventos importantes, eventos relacionados con el campo, festas patronales, etc. Y eso atrae mucho a la gente buscando una alternativa diferente. ¿Y turista de nuestra provincia? ¿Qué lugar está eligiendo ahora para este verano? ¿No? ¿Viajar en el país? ¿Salir al exterior? Y mira, tenés de todo. Se está inclinando más hacia lo que es nacional, por una cuestión de costos. Las grutas es un destino muy solicitado. Mar del Plata, por una cuestión... Hoy tenemos tarifas aún accesibles. Bueno, el run run es que vienen tarifas más altas y demás. Pero bueno, hay que esperar a que cambie nuestro gobierno también, porque eso va a generar expectativas importantes en lo económico. Y bueno, vos sabés que en esto si queremos trabajar, tenemos que afinar el lápiz, digamos, ¿no? Y tratar de que haya tarifas accesibles a todo el mundo. Otro destino, bueno, Córdoba, como siempre, viste, que es muy solicitado. Pero sí se ofrece mucho y se vende lo que es la Patagonia. O sea, en general, todo lo que es Argentina. Y en cuanto a lo internacional, se sigue vendiendo. La gente, nuestra sociedad, está dividida en distintos segmentos sociales y económicos. Por ende, hay un segmento económico y social que puede hacer una inversión, porque hoy es una inversión, como para hacer cruceros. Es una de las cosas que nos han solicitado mucho, que tenemos venta. Ya preparándose el viaje a Europa para el año que viene. Todos los operadores están trabajando con ofertas, con promociones, a través de las tarjetas de crédito. ¿La gente se vuelca más a financiarlo, sí, hoy por hoy? Sí, 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 obviamente. La gente busca la financiación. Es una forma de poder hacerlo. Lo que no deja de viajar. ¿Qué impacto tuvo la devaluación de agosto, no? Y el dólar inestable, que se fue hasta más de 60. Digamos, ¿eso retrasó un poco, digamos, los viajes o no? ¿Prenó? Sí, sí, te provoca el parate. Te provoca el parate. Lo que pasa es que, bueno, también tenés la otra. Lo que a nosotros nos alienta. Y creo que a todas las agencias les pasa lo mismo. Cuando vos tenés la consulta, es decir, que no se para, que vos seguís teniendo la consulta, está el hecho de que estamos viendo a ver cuál es la posibilidad. Cuando vos directamente no haces la consulta es porque ya directamente decís no, no lo puedo hacer. Entonces ahí es donde... Pero sí, hubo un parate porque... ¿Se cancelaron también, además? No, no, no. Cancelaciones no hemos tenido nosotros. Al contrario, hemos tenido de gente que han cancelado de otros lugares y no se han venido a solicitar. Si tomamos, digo, año a año, ¿no? De lo que fue la temporada pasada, el verano pasado, a este verano, incrementos a 100% en cuanto los viajes al exterior y los que quieren verañar aquí. Y yo te diría que el año pasado fue superior. Sí, sí, superior y te diría en un 30, 40%. Fácil.